El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, lloró tras ser víctima de una broma de wherever tomorrow, por redacción Martes 26 de junio de 2018 10 y 17 Viernes 7 de julio de 2017 Miércoles 20 de junio de 2018 Martes 19 de junio de 2018 Miércoles 13 de junio de 2018